Tiene nombre y apellido Manchego y ya se quita la camiseta de entrenamiento, va a saltar al terreno del juego. Ahora la pelota golpeado en David Villa en ese lanzamiento de Pedro, se ha marchado por la línea de fondo, será pues saque de puerta para Arabia. La gala de la Champions, la que se decidió la fase de grupo, se ve el disparo de Pedro.